¡Hola! Yo soy Miko, Raph, ambos amigos de Jack, la madre de Jack y la mayoría de los militares y el tipo del metro. ¡Hombre estopo de metal! ¡Y este tipo! ¡Y todos los que tengan acceso a internet! ¡En serio! ¡Todos los que tengan acceso a internet! ¿Entonces quién no lo sabe? Visita transformers.com para saber más. Da igual, todos los demás ya lo saben.